Andale pues Quisame ver un saludo para mi compa Armando Maya Por allá está en Abujoda, Sonora, viejo Esta canción que le gustó mucho Dice Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy de si en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte De ti palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba Y el día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañes ya es hombre Ya te tenía señal ¡Gracias! No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las tres de la tarde Y al de venirte volando Antes que mi amor se agarre Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy de señorete Mientras que tu alma me olvida Y yo pienso volver a verte Ándale pues para seguir avanzando Claro que sí que bonita Lo bailaron por allá viejo